En este video quiero enseñarte y darte algunos consejos que te van a ayudar a ahorrar dinero en los talleres mecánicos y es que debes aprender a hacerle mantenimiento básico a tu carro si eres de las personas que quiere ahorrar un dinero y no asistir al taller por tonterías lo más recomendable es que busques información sobre tu auto y que vayas aprendiendo poco a poco de mecánica comienza por los mantenimientos básicos ya que haciendo esto es muy poco probable que dañes algo así puedes practicar y conocer tu auto ojo con esto no estoy diciendo que nunca vas a ir al mecánico porque obviamente siempre vamos a necesitar de un profesional para cambiar piezas complicadas o graduar algunas piezas también es importante conocer por no menos de manera informativa las fallas de cada pieza y de los sensores de tu carro esto te va a ayudar a animarte a cambiar algunas piezas ya que algunos sensores están a la vista y son fáciles de cambiar y también de probar no existe ningún tipo de secreto ni nada para que te cobren menos en un taller la única solución es que tú mismo repares tu auto o tú mismo cambies algunas cosas sencillas con esto podrás ahorrar dinero en los talleres mecánicos ya que no vas a tener necesidad de asistir tan seguido o por lo menos por cualquier cosa básica también si te interesa la mecánica y el ahorro puedes invertir en algunas herramientas para hacer los cambios más fáciles una buena caja de herramientas un buen tester para medir algunas piezas electrónicas pueden ayudarte a solucionar algunos problemas de tu auto y tener más seguridad al momento de cambiar alguna pieza obviamente esto te va a quitar tiempo pero si quieres ahorrarte dinero y tener más conocimiento sobre tu carro actualmente y de futuros carros que vas a tener tendrás que conocer esto y créeme que va a valer la pena si el vídeo te ha gustado y tienes alguna falla déjamela en los comentarios y si quieres saber más sobre mantenimiento automotriz te voy a dejar nuestro curso en un comentario fijado nos vemos en el siguiente vídeo